Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta disciplina que arrancamos la mini liguilla el fin de semana pasado. No este que pasó, que hubo elecciones, sino la anterior. Jugamos dos partidos. El primer partido fue en Montes de Oca. Jugamos en primera contra la victoria. Y bueno, pudimos ganar 2 a 1. Después, el siguiente partido jugamos en Las Rosas, con Sub-17, contra la victoria. Y en ese caso perdimos 1 a 0. ¿Y el mismo día jugaron en dos lugares distintos? El mismo día nos tocó jugar en dos lugares distintos porque se vive por sector geográfico. Y bueno, también tienen prioridad los equipos que tienen más categorías clasificadas. Y ven cómo se pueden acomodar porque se arman cuatro sedes para las cuatro zonas. Y ahí se juega Sub-17, Primera, y también están los partidos Sub-14. Entonces hay varios partidos en esas cuatro canchas, en esas cuatro sedes que ahora, por ejemplo, nos tocó la sede en Cerodino. Pero bueno, lo bueno es que tocaron las dos categorías en el mismo lugar, en la misma cancha, así que no tenemos que dividirnos, digamos. Los dos goles de Primera lo hizo Gina Peirone. No, el partido dentro de todo estuvo controlado en el primer tiempo. El equipo estuvo bien ordenado. Y ahí encontramos la diferencia que, bueno, recuperaron una bocha entre Gina y Lourdes. Hicieron una buena jugada y terminó en gol. Después, en el segundo tiempo, se entraron a venir un poquito más. Las chicas aguantaron bien y de contragolpe pudimos hacer el segundo gol. Faltando diez minutos, le sacan tarjeta verde a Alfo. Así que, bueno, quedamos con una jugadora menos. Y, bueno, encontraron su gol también las chicas de la victoria. Y ahí el partido se hizo un poco más duro para recuperar las bochas y tratar de salir. Pero ya después, cuando volvió Alfo, después de los dos minutos, entramos a controlar un poquito más el mediocampo. Y, por suerte, nos pudimos quedar con la victoria. Es un equipo que anda bien, ¿no? Durante todo el año ha andado bien, creo que mantiene, digamos, de alguna manera ese nivel. Sí, en el equipo de Primera hay una base que es muy buena porque es lo que digo yo, que está la columna vertebral, digamos. Tenemos una muy buena arquera, las cuatro defensoras. Después está en el mediocampo, Alfo, Gina y, bueno, arriba se pueden sumar algunas chicas de sus 17. Y también a los costados. Pero la base son siete, ocho jugadoras de Primera que juegan muy bien y se entienden y se conocen de hace varios años. Así que, bueno, eso nos da resultados. Más que nada para tener un equipo ordenado y lo más confiable posible en lo que es la defensa. Lo bueno es cuando no te hacen goles porque siempre una posibilidad tenés. Aunque sea en el partido, más de una seguro. Y, bueno, es ahí donde tienen que estar tranquilas y aprovechar esas posibilidades que siempre se presentan. Y, bueno, eso nos fue dando resultados durante todo el año. Es como vos decís, ya hace diez partidos o más que el equipo no pierde. Eso es bueno. Y ganar el primer partido de esta mini liguilla, digamos, que son tres partidos solamente y clasifican los dos primeros, es muy importante. Ahora ya vamos con más tranquilidad. Si bien puede que a lo mejor no saquemos un buen resultado, pero ya con un empate ya las cosas se perfilan como para que podamos clasificar, aunque sea como segundo. La idea es clasificar primero. Pero, bueno, vamos a hacer lo posible y veremos cómo queda la tabla. ¿Qué sabés del próximo rival? Si es que tenés referencias. Es difícil, ¿no? Por ahí armar un partido con un rival que no se conoce, ¿no? No. Nosotros, o sea, en lo que es el equipo de primera, planteamos siempre lo mismo en la forma de jugar. No conocemos a los rivales. A lo mejor también puede ser algo positivo porque nosotros vamos con nuestro libreto, digamos, y tratamos de llevarlo a cabo. Después del rival, veremos ahí en el momento. En el momento también se pueden hacer varios cambios según cómo se presenta el partido. Ahora jugamos contra Boca Junior en primera de Cerodino. Así que jugamos con las locales en primera. Y, bueno, están obligadas a ganar ellas porque en primer partido perdieron. Así que vamos a ver cómo se presenta el partido y veremos en el transcurso del partido cómo se van desarrollando las acciones y qué dificultades se presentan o qué oportunidades podemos aprovechar para beneficiar al equipo. Sí, en Sub-17 jugamos contra Rivadavia. Primero juega Sub-17 y después juega la primera. Jugamos contra Rivadavia. Tenemos la obligación también de ganar. Así que, bueno, ahí sí ya estoy parando un equipo mucho más ofensivo. Viendo cómo se pueden acomodar las chicas para que se sientan cómodas también porque hay 11 jugadoras. Entonces se complica como para ir organizándolas y que jueguen cada una en su posición. A lo mejor se tienen que jugar en distintas posiciones, un poco más adelante, un poco más atrás. Y, bueno, veremos qué tal les va. Pero esa es la idea. Al haber 11 jugadoras tampoco se puede hacer mucho. Ojalá nos vaya bien y podamos sacar un buen resultado. Y si no, es una experiencia que tiene que ser positiva, más allá de resultados. Hay chicas que juegan en primera. Si la primera tiene posibilidad de clasificar, van a seguir jugando partidos decisivos. Y hay chicas que juegan en Sub-14, que están haciendo sus primeros partidos en Sub-17. Entonces tienen que ir agarrando experiencias y todavía es un año que hay muchas cosas por mejorar. Ya estamos terminando el año y siempre hay cosas por mejorar, hay cosas por practicar. Y, bueno, ojalá que terminen de la mejor manera. Si se nos da el resultado, mejor. Y lucharán en el último partido para clasificar. Y si no, terminar de la mejor manera. Y, bueno, en lo posible que salga todo bien.